Una noticia de último momento, Francia sigue con bajas, se une a la de Quimpenbe, Christophe Nkunku, lesionado por su propio compañero Camavinga. Estaba viendo la jugada, no sé en qué estaba pensando Camavinga, en un torito, lesionar a su compañero y se va a perder la Copa del Mundo, desafortunadamente, el crack del Leipzig, una baja más para el equipo campeón del mundo. Para agarrar patadas a Camavinga, ¿no? Un torito es un ejercicio donde no dejan que uno tome la pelota y se la pasan, lo están en un círculo alrededor y lesionar a tu compañero en eso es una cosa verdaderamente absurda. Ni hablar...